Y nada más queda No le enviaré Cenizas y rosas Y empiezo a evitar Los desegredos Ya que el amor De música libera Nada nos vibra Nada más queda No le enviaré No le enviaré Ya que el amor De música libera Nada nos vibra Nada más queda 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 ¡Ey! 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 Yo, Tim.